¿Quiere que le arregle su estufa o no? Yo sobro a domicilio. El negocio no se mezcla con la mitad. ¿Qué le debe? ¿Dinero? Una vez que veníamos aquí a arreglar la estufa, había dicho el burro. Que iban a arreglar la estufa al burro. ¿Ah sí? Ajá, de una vez. Ya vamos a hacer el favor de que rato no estamos aquí. ¿Van a aceptarse? No. Aquí no hay, hay que comprar. ¿Un baño querés? ¿Qué hay aquí en los baños? Ahí no está aquí. Si más no lo tengo fuera, agármela porque si no me la dejas sacando en cara. ¿No se echó la luz? Cuidado que hay luz. ¿Quieres tomar? ¿Qué cuesta más? ¿Qué cuesta más? ¿Qué cuesta más? ¿Rápidito? ¿Qué teme? ¿Qué teme? ¿Qué teme? Lo que pasa es que el dinero que hizo la Kaylee es unos 200. Y eso sería bajarle comida a la chupacaba. Se acertó. ¿Qué hay? Al mes, yo viejo bien que no lo había comido, entonces no se lo daban, pero pues ya se lo vamos a dar. Y la manguera y los... ¿cómo jamás? Yo iba a decir, gos y nervioso que... ¿Qué onda, vive? Vamos a estar ahí... ¿Qué se quitó? ¿Qué se quitó? ¿Qué está? Lo mostraba. Ahí está mejor, vioate. Calidad. Lo vamos a mostrar, miren, amigos. ¿Qué, los campeones? Los comieron de lugar. ¿Qué, los campeones? Ahí nos, ¿看án? Sí. Está bonito, ahí quedó caliente. O la que tiene ya el cilindro. Ay, ¿cuál considera? Lo voy a colocar. Sí, es que esto lo voy a pasar para allá. Porque como así me dieron la idea la gente. Ah, ¿más? Ajá. Es que se va a echar encima la réplica. ¿Cuál es el que hacía falta para colocar eso? Este te lo voy a mostrar. El bronce, el bronce. ¿No sabes cómo se llama? Ese es el... ¿Cómo se llama ese burro? ¿Cuál? Esa cosa que te está poniendo ahí, el teplón. Sí, teplón. ¿Qué es lo que se llama? Es el tubo igualito de ahí, más abajo. Sí. Ni se maba ni la usa, creo. No, porque tiene la ola chiquita, mi mamá. Día a día hace pasteles, mi mamá. Sí. Así que es una mi estufa, yo voy a ver. ¿Quiere o quisiera o cómo? Quiero. Cuatro mil van. Cuatro mil dientes de tal. Día a las mamás que le venden a las que ella tiene ahí. Porque mi mamá, yo le regalé una, ni se la regalé lo que se la empreste. Ajá. ¿La pequeña? Sí, una chiquita de dos hormigas. ¿No la usa bien? Bien. Bien, esta era la mía. Ajá. Pero yo se la regalé, se la preste a mi mamá, porque mi mamá con leña cocinaba. Y entonces a mí me la regalaron, pero como yo tenía una otra estufa de cuatro hormigas. ¿Y para qué quería la otra? Ajá. Entonces se la preste a mi mamá. El día que usted compre una, porque ella me dijo comprar una. Cuando usted compre una, entonces me la devuelve y entonces se la doy a mi hija. Y ella tiene una igualita esa que se ganó, pero la Navidad, pues, y no... Y esto se puede usar igual que una pequeña, a no querer hacer nada en el horno, después de hacer eso. Es que mira. Es que mira, lo que pasa es de que solo... Esa gasta más gas. Y gasta más gas. Y es más grande. No, quizás en todas las hormigas en que gasta más. Sí, gasta más. Bueno, ya ve cómo... Mira, ve, solo para las mujeres que quieren una de horno, solo para ese gran espacio. Mira, si todas son iguales. Porque ella va a cocinar en este tipo. Sí. Y aquí es chiquitito. Para allá afuera. Para cocinar allá afuera. No. Ya... Esa la va a vender, tal vez. Esa la va a vender, tal vez. El cilindro... Que está... Tiene de tierra, se la va a poner. No. No. Si se la va a meter, dice el cuchín. Me la va a poner a mí. Si no lo compro el cilindro. Va, porque vos solo es... La Habana, perdón, solo hay ley. No. No. Es que las estufas firmen cuando estáis riendo. Un temporal caiga de unos ocho días. No hay leña seca. Y... En veces no hay leña. Si. Si se salga de emergencia, se saca de emergencia. Para ese lado. Cuidado, mi cuchín. Cuidado, mi cuchín. No hay leña. No hay leña. ¿Cómo así? Ahí ya topó ya la... El... Como se llama. O sea, está bien. Ya sea... Mire, pues ya sea que quedaba para este lado. O para este, no importa. Los dos, ¿verdad? Porque mayormente... ¿En qué lado le voy a poner? No sé. Vaya. Vaya, está bien. Porque así, mire, pues supongamos... ¿En qué lado le voy a poner? Acá o allá. Va, mire, pues pongámosla así. Usted la pone, eh... Así como en frente de esto, ve. En frente de esto. Así, ve. Pega el cilindro ya sea de este lado, ve. Que está el pitiro ya para acá. Y queda el cilindro acá, ve. Y la estufa acá, ¿me entiendes? Como para que los niños no la anden tocando ni nada. Eso que quede el cilindro acá al lado afuera. Por eso fue que lo deje para allá. Va, tomo... No, cualquier cosa. Me llamo otra vez. Y ya sabe, tomo... Trabajo, trabajo. No hay una... Una cosa para incustar a hijo aquí. No hay. Es que no... Por eso iba a pedir a ver... Tal vez se puede bajar luz de hijo. Una conexión para acá, ve. Porque quiero pasar la tele para acá. Ajá, ajá. Oye, ya, ya. ¿Qué? ¿Y las extensiones de la... De Navidad? Pero... ¿Y por dónde lo voy a pasar? ¿O en dónde lo voy a colgar? La función es porque esté pegado allá a la pared. Y esté tapado. No, pues... Pablo... Pedro Pablo hace instalaciones de eso y no le saldría tan caro. Máxima le cobra a hijo. ¿Qué gaseo? En Cable, vamos a ver. Uno, dos. Unos cinco metros. Vale como doce quetzales el metro de cabos. Sesenta quetzales, ponemos a cien seis metros. Y más que le cobre, unos cincuenta quetzales por ahí. Cien quetzales a ciento cincuenta. Pásame la manguera, pequeño. Vamos a ver qué tal que hace. Yo quiero poner la que tiene, la estufa, pero... Vamos a ver cómo es aquí. No la sabe quitar. Vamos a ver. Andá a desinstalar. Solo se desprensa ya. Solo se jala del tubito. Y se le bajan las calorías. Ahí tiene un seguro creo que va. Sí, mira la mía. A ti solo es desinstalar. Es más tarde que mi gallo. Yo no lo estoy diciendo. No está esto. Bájale la palanca. Tenía que apagar, bajarle la palanca para poderlo sacarlo. ¿Por qué? Ya viste que no sabe nada. No, no lo podemos meter. Claro, no le da la cosita de aquí. ¿Ves? Es de aquí, ve. Ahí esta palanca. Hay que cerrar antes de sacarla. Oye, no tira gas. Vaya. Ve que sos experto, pues. Bueno, apunta el cuchillo, saquen la de ahí, ve. Cuando dije, pues no quiere que nos explique nada, que mire que hace esto. Mamita, tía, si voy a usar el teléfono. Mamita, tía, si voy a usar el teléfono. ¿Cuánto va a la vas a picar eso? Keiri no compró morguera. No, pues ya me acuerdo de que tenía otra. Mira, pero ella se la quiere poner, dice. ¿Cuál es lo que necesita esto nada más? Solo ese es el capuchón. Va solo ese rostro. Ahí no hay llave en el carro. ¿Voy a hacer? ¿Sebastián lo querés hacer? ¿Vos? Hay llave en el carro. ¿No? Hay llave en el carro ahí. Eso lo vas a barrer. No se va a barrer. Eso es lo que pasa. Mira, pues ya ves. No hay, mira. Bien en planos. ¿Vas a sacar ese almador, güey? Allá está, abajo del sillón. Ahí está un cuento de puro cuaderno. Un forro azul. Ahí, ahí. Mira mucho, se movieron, mira. No se caigan mucho. En dato del desarmador, que no se va a pasar a ser vivo. Abajo del sillón, estoy diciendo, abajo. Ahí está como un forro azul. Yo me socorro. No, no, no. Viene, aquí está la oscura. Va, ahí. ¿Aquí es el negro? Simón en el negro. Ahí atrás. Ahí al lado derecho, aquí. Ahí abajo. ¿Qué y las nuevas estas las tienen? Abajo están. A ver. ¿Las abrazaderas de metal calino o no las ha comprado? Porque ahí en el cruce también. Igual tráelos porque para armar, para apretarlo va a necesitar. Doña Wendy, ¿qué vio esto entonces? Dice que te di tu chino, Doña Wendy. Simón. Me llega Doña Wendy por socada. Ahí hay plano. Esa yo la compré. ¿Lo viste? A ver que hay que quitarle a las herramientas. Yo creo que ahí las abrazaderas. Bueno, verdad. No estaba antes de que vos anduvieras en el canal. Ahí es. Una yo la compré. Ahí me mandó Guiler a comprar. Un Bosch me dijo multiuso. Milusos. No estaba el Bosch de acá. ¿Qué haces si ahorita estás ahí? Me voy. ¿La verdad? Ya nos toca, no? Salvo que es algo inevitable. ¿No crees, Boschín? Yo no. ¿No estás a morir nunca vos? Bien, hermano. ¿Va en todo? Yo sí, un día me voy. Un día me voy a ir. Ya te lo voy a quitar. Ya te lo voy a quitar. Ya te lo voy a quitar. Ya te lo voy a quitar, camarada. Me voy a quitar. Ya te lo voy a quitar. Me levantó. Me levantó a pain. Escrito, ¿no? No. Related. ¿Sabés qué es lo que pasa Nora? Que le pregunto a ella verdad. No lo sabía. Si ella va a pegar la estufa para allá. que ella va a pegar ... Mire Fe, yo creo que usted va a pasar la tele para acá twin. donde la pase para acá la estufa la quiere poner así viendo para acá no así como digo yo pegada así como digo yo o sea viendo para pongámoslo así aquí va a quedar la estufa y como ahí está es que como se va a hacer un almacén dice aquí ve ya se mandó a hacer que una de las estructuras entonces se va eso se va a hacer aquí ve entonces voy a ver cómo me queda despacio aquí y para ahí voy a poner la estufa y si no me queda bien ahí entonces la pongo allá y la tele voy a cambiar la tele para allá y la refi la voy a poner ahí eso casi viene siendo similar así como que cuando dejan como se llama gabinete así y en medio de un espacio para la estufa de lo colocan algo así quiere no me lo creo que está aquí donde yo le di vuelta acababa el topo de una vez y quedó el picacho para ese lado para este mira vamos a llegar a presión no se va pero no más mira 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 ahí está o sea que queda ahí no hombre lo que pasa es que estaba aquí del lado ahí estaba bien pero la nora dice que tiene que quedar desde este lado y se miren y yo siento que no fíjate la cosa que cuando ya traen ese cuento lo puede no lo puede arreglar no lo podemos poner la quina que se va a arreglar no no se cae en sus cuentos ahí dale zocalo porque a modo que no explose no la guacha estas no salen buenas no salen mal bien y encima la manguera más grande para poner el cimiento allá no eso le iba a decir yo no mira pues por eso le preguntaba pero los patojos no van a pregar es que no mire pues se le manda se puede mandar hacer una base no le sale tan caro una base así de cemento y se hace un cuento así ya vio la que está en la casa mía de mi mamá donde yo pongo todas las cositas pero en el lado afuera el cimiento no ahorita no una base pero que hace hasta arriba no es baja es como una caja es como un un cuento así ve una caja pero solo que de cemento y ahí se mete ya ya digo ya que eso va a ser así como algo así y en un lado va a ser tapado aquí ven aquí va a ser tapado para el cilindro no y ahí se mete ve ya es como que usted hiciera una caja fuerte o sea como una caja fuerte de ahí mete el dinero usted y nadie lo saque igual el cilindro a menos que usted lo quiera sacar pues llega una tenaza no hay acá dale ahí prensa solo que es que esta guacha no aprietas por gusto se la de a la de a solo ayer había la tenaza de cámara si y no aprieta esto para que te ha sacado la guacha ahí está la guacha 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 es igual la guacha bueno entonces yo creo que lo acaba de mojar este vídeo ¿algo que se te encendió? si pues en un momento ahí va a estar ¿que? 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 se partía de la puerta a ver si se fue o no se fue se fue o no se fue ¿que? y antes quien le compró Miguel tuve tu? no te lo entendía si yo te lo entendía mera jajaja mira es que no digo y ella quería decir ajajaja no yo me atrevieron porque cuando decían hay alguien no dice pues nada ahí no tenia a ver no tenia polletoncito jajaja a ver no tenia es que no digo es que no digo es que 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 por eso usted cree que es que no toda la vida es todo fácil yo no me he echado todo familia ahí está no lo que le quería decir tal vez como tal vez ella ya teniendo por si estufa creo yo ma usted va a tener unas que otras estufitas ahí aunque sea chiquita eléctrica vaya pero de eléctrica esas pequeñitas una sola hornilla dos de dos hornillas era la mía yo he visto que hay una de una sola hornilla cosa la quería esa a mi creo yo eléctrica bueno no se va a mojar eléctrica para que termine ahí de poner eléctrica y así